Hola amigos, buenos amigos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, bueno gente, ¿cómo estamos en un nuevo capítulo? En un episodio, y amigos, amigos míos, como ya habrán leído en el bendito título, vamos a subir de estrellas a mis personajes Y para eso, miren, no voy a dedicarle un vídeo a abrir cofres de diamante, no, vamos a abrirlos todos de bolón ping pong Mil seiscientos, bueno a ver, vamos a usar los mil seiscientos, voy a dejar siete para lo que es el muro de premios Ya ven que te piden abrir un cofre de diamante Mil seiscientos cofres de diamante Ok, esto se viene Ricky Vamos a ver qué tal están las recompensas Y empezamos con 13 fichas de Gerald y Martín Bueno, 48 de Quimposible, 16 de Shank 65 de Barbosa 26 de Agente P 18 de Zeus, perfecto 5 de Baymax, muy pocas de los buenos, eh Ok, 33 de Cenicienta 44 de Sarah Sanderson 29 de Milo 25 de Miguel Rivera 20 de Shizu Bien 44 de la Peppa Pig 24 de Callhawk 45 de Jessie 34 de Demona 19 de Maléfica 12 de Colette 27, ah bueno, pero ya lo tengo a full Ok, a ver, alguien que no tenga full y que me lo den bastante 38 de Timon y Pumba 22 Mías, perfectísimo 33 de Chip y Dally, están cerca de ascender 58 de Oggie Boogie 30 de Powerline 11, venga del Pato Darkwing Y que ya puede subir de estrellas 35 de La Alcaldesa 38 de Jazmín 30 de Winnie Pooh 39 de Animal Perfectísimo 63 del Emperador Sork 37 del Rey del Mal 29 de Doof Killigan 77 del Capitán Garfio Bueno 11 de Shego 28 de Hero 20 de este tipo 31 de esta tipa Ok, Doof Killigan Algo bien 20 de Felipe No creen que no las vi Ando regresando Pero a ver, miren Son muchísimas cosas y las abrimos de Uñapa 26 de Nick Wilde 21 de Baymax Perfectísimo Esto es lo que yo busco Esto es lo que yo busco Que me den personajes buenos A ver, algún otro que resalte 25 de Go Go Perfectísimo 23 de Christophie Sbin 83 de Kevin Fly Perfecto 17 de Aurora De quién más Alguien que resalte 24 de Bagheera 18 de Elsa Te amo Elsa Poquito Te falta la mitad Preciosa 10 de Tritón 23 de Bueno, que nos dieron muchísimas de Audre Ramírez En la recompensa de la guerra de clanes Pero ahí está 34 de Bolt Y 44 de Mr. Increíble Creo que es lo que son Bueno, o sea, me dan muchas fichas Pero intento resaltar A los mejores personajes 12 de Ángel Y creo que ya, ¿no? Ahí está Ahora sí, amigos Después de abrir 1.600 cobres así De Uñapa Aparte que lo canjeamos por 84 millones Vamos a empezar a ascender Ustedes dirán Farty, ¿por qué tienes tanta prisa? Pues porque sí, amigos míos Ya tengo esa prisa De subir, ¿saben? No solo de subir A mis personajes Si no subir esta estadística Somos 956 Y poquito a poquito Con estrellas Subiéndole las habilidades A estos personajes A todos, ¿eh? Yo voy a empezar a potenciar a todos Pues entraré en un mejor top Pero ahora sí Bueno, pues síndrome No quiere subir Mickey Mouse Tampoco quieren Pues píquense la cola Ahí está Megavolt Qué bueno Megavolt De 5 estrellas Yo pensaba que ya se iba A 6 ¿Saben? A full No pasa nada Te la perdono, precioso Nomás porque tienes cara Como de rata Así como la mía Pero, ay, qué, qué, qué No, me buggeé Me acabo de buggear Pero ajá Bueno, sigamos El siguiente es Maximus Ok Muy poco potenciados Porque igual 5 estrellas, ¿eh? Dos personajes de 5 estrellas Pero bueno Empezamos blandito, ¿no? Mi excusa es que empezamos blanditos Sigamos ¿Quién sí quiere subir? Vela Bella Bella y la bestia Bella y la bestia Bueno, esta tipa Igual Púlpura 0 Todos Y 5 estrellas Bueno, mi excusa es esa Sigo con mi excusa Que empezamos blanditos, ¿no? Empezamos blanditos 5 estrellas Pero pronto Nos vamos a las 6 Miren que Les intento subir igual ahí un poco Fuera de cámara Tal vez lo haga un poco más Porque ya quiero que todos Mis personajes Literalmente todos Amigos míos Estén pues más potenciados Que la estadística de mi cuenta Sea más grande Pero ajá Ahí está Ah, bueno Isma No me jodas Isma Que tú también 5 estrellas Púlpura 0 Bueno, al menos Púlpura más 1 5 estrellas Sigamos Ahí tú aún no puedes subir No pasa nada Ana, a ver Ahora resulta Que salieron a relucir Todos los que van para 5 estrellas Al menos es Púlpura más 2 Pues te la paso, ¿eh? Te la paso Y aquí, pues bueno Le subimos un poquito Y le subimos un poquito Que tiene 9000 de poder Es muy poco, ¿eh? 9000 de poder Es muy poco A ver si con esto Que le subamos las habilidades Sube Ah, bueno, ahí está Ya subió a 10.000 Cree en ti Pues sí, yo creo en mí Maldita sea Ahora Raya no puede subir Jasmine tampoco Ok Están todos muy cerca Pero nadie quiere subir No me jodas Scar, no me jodas Que tú 4 estrellas De verdad, Scar De verdad tan bajo Púlpura más 2 Scar Que ya sé que me quedan más Para ascender Pero eso se guarda Para lo siguiente No puedo poner en la miniatura Dos veces a Scar ¿Saben? Creo que me deben de entender Pero ahí está Miren, ya es el último Que potencio, ¿eh? Porque si no aquí Me voy a llevar la eternidad Nada más potenciándole las habilidades Y lo que es subir de estrellas Me voy a hacer bien imbécil Pero ajá Bueno, al menos Scar Está llegando a 11.000 de poder Creo que no está nada mal Jumba Jumba tampoco No, es que no Eso no puede ser Otra 4 estrellas Otra 4 estrellas Púrpura más 2 4 estrellas La reina malvada Ok, Balú Bueno, al menos alguien de 5 estrellas Algo bien, Balú Púrpura más 1 Algo bien Miren Tengo la fe De ir avanzando Y que salgan los 6 estrellas A ver, otro a 5 estrellas No pasa nada El cerdito, ¿no? Ese sería yo En otra vida Porque ya saben que en esta Pues soy muy delgado, ¿no? Ajá, bueno Ya le dije que era el último Que iba a ascender Ahí está Namari anda a full Que miren Vamos a subirle a 120, ¿no? A 120 porque la veo muy Muy débil, ¿eh? La veo muy débil No, no te voy a subir tanto Mejor ahí te dejo Porque si no me voy a gastar Mi energía, lo imbécil Rosely y Kevin no quieren subir Mágica No, no puede ser que mágica 3 estrellas Perdón, 4 Yo pensé que ya todo el personaje Serían 5 estrellas Pero no pasa nada Miren, miren Se la perdonamos Ahí está Esmeralda 5 estrellas Por fin Otra de 5 estrellas Que a ver, no ha salido nadie De 6 estrellas Pero bueno Al menos esto me va asegurando De que ahora sí ya no hay muchos personajes De 4 estrellas Yo diría que ya han de quedar Como 1 o 2, ¿no? Bueno, aquí hay una de estas Tristeza Igual se va a 5 estrellitas Perfecto Algo bien Bueno, Púrpura más 1 5 estrellas No tengo excusas No tengo excusas Amigos Creo que sí Había todavía bastantes personajes Muy bajos de estrellas Y es por eso que Hago estos videos, ¿no? Para ver también Ya cuántos me faltan Cómo vamos Tú sabes, chico Tú sabes, chico Y ahí le subimos todo esto Y sube hasta casi 11.000 de poder Creo que no está nada mal El gato Ahí está Por fin Por fin Un personaje que se va A 6 estrellas El Pato Donald Púrpura más 1 6 estrellas Perfecto Ya faltaba un personaje De 6 estrellas El primero Y créanme que No creo que sea el único, ¿eh? Y miren Aquí le subimos Un poquito nada más Un poquitín Un poquitín Para aumentar La estadística del Pato Donald Porque ya he visto Que no le han infectado Estos personajes Ya no me sirven O sea, ni siquiera los uso Por lo mismo De que son muy débiles Son muy débiles Y por eso igual Los quiero empezar a potenciar Pero sigamos El Pato Donald Ahí está Madame Mim Pues bueno 5 estrellas No está No está tan mal Saben Púrpura 0 5 estrellas Vamos subiendo a todos Se lo estoy subiendo Los voy a llevar a la cima Ahí está Powerline Igual se va a 5 estrellitas Púrpura más 2 Algo bien Algo bien Ahí Tibieso No Tibison 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 El Chef Sueco No puede subir Mr. Big Y Coslop Igual 5 estrellas Al menos ya casi todos Están en las 5 estrellas De lo malo Lo bueno Hay que buscarle siempre Lo bueno amigos Si no nos vamos A hundir todos A ver tú ¿Cómo vas? Pues te voy a subir Ya que vi que Subió a 10.000 Nada mal La verdad es que nada mal No sé si sea Buen personaje O sea malo Pero le tenemos fe ¿No? Y la fe es lo último Que se pierde Ahí está Y se lo voy a subir Hasta 32 Aprovechando sus dos niveles 11.000 de poder Ahí está El Emperador Sork Se va igual a 5 estrellitas Emperador Sork Púrpura más 1 El papá de Boss Lightyear Algo bien Tú sabes chico Tú sabes Pues sigamos Robin Hood No puede ascender Lilo tampoco Otro Otro Por fin Por fin Otro personaje De 6 estrellas Jafar Púrpura más 1 Es mal personaje Pero son 6 estrellas Se acepta Y a ver Todo por llegar A las 6 estrellas Te voy a subir Un poquito chiquitín Te voy a potenciar Un poco Ya que subes A las 6 estrellas Y no cualquiera Ya vimos que no cualquiera Hay muchos que siguen Esperando para llegar A las 6 estrellas Y tú ya estás En las 6 estrellas Algo débil Pero bueno 6 estrellas Son 6 estrellas Ahí está Betty No puede subir Ogi Boogie Pues se va a 5 benditas estrellas Sí O sea Creo que todos son Este video se va a titular Las 5 estrellas De mis héroes ¿No? Casi casi O sea Porque si vamos 10 potenciados 8 son de 5 estrellas Y los demás son de 6 Ahí está Vean Señorita Piggy Otro personaje A 5 estrellas Pues bueno Al menos Esto me asegura Que ya en el próximo Subiendo de estrellas A mis personajes Van a ir todos a 6 ¿No? Eso espero Señorita Piggy Este el Basil Hada Madrina La Reina de Corazones Vean Al menos ya todos Estos son de 5 estrellas Esto es algo bueno Ahí está Corra Alguien más Por fin Creo que vamos 3 personajes 3 personajes de 6 estrellas Muy bien Bastante bien Diría yo Me alegra Me alegra bastante Corra Y creo que Corra Salió en el capítulo pasado ¿No? A Corra recién La había subido de estrellas En el capítulo pasado Eso quiere decir Que me ha salido bastante Y está bien Obviamente No me voy a quejar Me quejaría Si me dan a todos Los repetidos ¿Qué nivel eres? Porque puedes subir muy poco A ver Vamos a subir la mínimo Al nivel 110 Pero sigamos 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 ¿Quién dijo yo? Vean Megaball subió hasta acá Ahí está Por fin otro personaje Temor Y vi que dicen que es bueno Pero pues cada quien Temor Púrpura 0 6 estrellas Vamos 4 personajes De 6 estrellas Con esto Miren Yo ya me Me devuelven la sonrisa Porque Puro personaje de 5 estrellas Como que no me alegraba tanto Aquí sale otro Mike Sullivan Y Boo Pero bueno Se la paso porque me cae bien Sullivan me cae bien Me cae bastante bien Me gusta mucho esa película A ver Plikly A ti no te la paso Pero ni modo Ni siquiera sé de dónde sale Plikly Quiero creer que es el hilo de Stitch Como que me suena del hilo de Stitch Pero bueno miren Ya basta de subir a personajes tan malos Vamos a ver de los de hasta arriba De los buenos De los de caché Ustedes saben Los Los meros meros bandoleros ¿Quién puede ascender? Ok Li Shang Li Shang Que no es de los meros meros bandoleros Pero tiene 2 millones de poder Gracias a su disco Así que bueno Li Shang Naranja 0 6 estrellas Ahí está Ahí está Ya salió Ya salió la miniatura Ya salió el pan Pero a ver Alguien más que diga Yo vean Al menos me alegra De que ya muchos personajes Los tengo a 6 estrellas O sea ustedes vean A ver Christophe y Esvin Dicen que no pueden Rey Tritón ya está Ahí está Bueno El sombrerero Aquí si vino lo chido Por fin un personaje bueno Y a 6 estrellas Vamos como 5 o 6 personajes De 6 estrellas ¿No? Y de todo lo que he subido Solo uno bueno Que es el sombrerero Ahí está Lo tengo a rojo 0 Pero algo bien Ustedes Vamos Vamos con Con tranquilidad Ahí le subimos 5 5 niveles Y ahí está Sigamos Sigamos bajando Elsa va a la mitad Pacha ya lo potencie A él le faltan 20 Aquí está Bueno Timón y Pumba Pueden esperar Pueden esperar A ver ¿Quién más? Dijo yo ¿Quién? Ah bueno Le faltan muy poquito A Hades Ahí está Bueno El genio no es la gran cosa Pero 6 estrellas Si son la gran cosa Vamos ahora si 6 personajes 6 personajes a 6 estrellas 6 6 Casualidad Lo dudo mucho Willy Se volvió a unir la veneno Ah no Bueno acá Gracias Pero creo que voy a regresar La veneno Ah por cierto Miren les cuento esto rápido La veneno se fue del clan Se fue un clan muy chafa Como que ellos mismos lo crearon Porque vean O sea son 3 tipos Niveles muy bajos Mucho tiempo de antigüedad Y pues nada Obviamente Iba a regresar la veneno Si lo creía que iba a regresar Pero ahora Pues que se abra un espacio ¿Saben? O sea no es como que Ah ya quiero regresar Saco al quien sea Aquello al que sea ¿No? No 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 Es que se abra un espacio Y pues a ver si puede regresar Breja Sigamos 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 Porque si no me entretengo Ya vamos a bastantes personajes ¿No? Pero a ver Si sale alguno más Como aquí Honey Lemon se va a 5 estrellas Me viene bien potenciar entre antes Pues mejor a todos a 5 estrellas Para el siguiente capítulo Ya sea la mayoría 6 estrellas Honey Lemon Perfectísimo Musu Que no es la gran cosa Pero pues nada mal Creo que a Musu ya lo haya potenciado ¿No? Creo que si a Musu ya lo haya potenciado ¿Qué imbécil estoy? O creo que no No recuerdo bien Pero bueno Musu ahí se va Jack Jack Se va a 6 benditas estrellas Es un mal personaje Es muy malo Pero pues bueno Púrpura 4 o 6 estrellas No se le niega a nadie Pa Bueno Sally Sally se va a 4 estrellas ¿Qué tipo de mentada de maiser es esto? Pero pues bueno Sally Pues bueno 4 estrellas Miren mejor ni doy opiniones Porque si no después me van a funar Jacks Tú puedes esperar Alguien más que vaya para 5 estrellas Ahí está No recuerdo Creo que es Kira 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 Bueno esta tipa 5 estrellas Púrpura 4 Algo bien ¿Verdad? Creo que acá No se quedó nadie Como que todos subieron como espuma Y los que no subieron Pues se quedaron super estancados Entonces bueno Miren ya por último Un buen personaje ¿Qué les parece que ya por último Un personaje bueno Megara Megara 6 benditas estrellas Naranja Más 2 Megara 6 benditas estrellas Miren que ahora no potencia Un personaje super top De la tabla Top 10 Top 15 No Pero creo que potenciamos bastante Y bastantes a 5 estrellas Y a 6 Entonces eso me pone Bastante contento Vean Ya casi todos Andan pegándole a las 6 estrellas Eso es lo que Miren me saca una sonrisota Y se los quería contar Miren ya les conté El chismecito de la veneno Y todo ese show Y ahora Eh Grace Creo que voy a regresar Pero bueno Ahí falta Porque ahora ya ocupó Su lugar raciel Pero bueno Ahí está Ahora sí Vamos algo bien Baymax aún no puede subir Vean Baymax y J.Klong Ya cada vez están más cerca de subir A J.Klong le faltan 80 A J.Klong perdón Y a Baymax Le faltan 23 Entonces creo que vamos Vamos muy bien Pero ahora está Ahora sí Bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video desde aquí Espero que el video les haya gustado Si saben que es fácil Le pueden dejar un like Un comentario Y pues nada Ya así poco a poco Vamos a ir aumentando La estadística Vamos a ir mejorando Vean mi marcador Ya son 225 millones En general De todo mi equipo Tiene 225 millones Todos mis héroes juntos Tienen ese poder Así que bueno Es un camino largo Para entrar en el top 100 Pero créanme que no es imposible Ustedes caminen Conmigo Los vamos a llevar a la cima Pero bueno amigos Ahora sí Yo creo que vamos a dejar El video hasta aquí Espero que les haya gustado Ya saben que es fácil Le pueden dejar un like Comentario Suscribirse Y pues nada amigos Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!